Escritora Claudia Lars, entonces como que dije, bueno, ¿qué tal? Seguimos un poco este, no sé, un romance, un romance, un gesto. Total es una fantasía. Y es una fantasía y lo mezclamos sin violentar la imagen de las personas que ya están pues fallecidas. Y así poco a poco lo fuimos expandiendo y el chico, pues el protagonista, tiene que decidir entre o la fama, como cualquier universitario, o la fama o el triunfo o su sueño, o pues quedarse con la chica que él tanto desea. Entonces, así es como se va la trama, además de sus encuentros eróticos, de cómo la vida de él va cambiando, hasta llegar al punto pues de la conclusión que esa no la puedo decir. Perfecto, ¿no? Parece que comprar el libro. Sí, claro. Hablando de comprar el libro, ¿estás distribuyendo en redes, verdad? Sí, lo distribuyo en mis redes sociales que pues ahí lo dejo en, no sé, ahí si se los pone. ¿Cómo no? Ahí está, lo estamos viendo en todo momento. Ahí está el Facebook y lo que es el Twitter. Entonces, también pues hago videos en YouTube, videos sobre mensajes que hago así como para los jóvenes, para entendernos, para que nos conozcamos y pues ahí vamos pues persiguiendo el sueño tan anhelado que es pues no ser solamente un escritor de boca, sino que una profesión. Entonces, esto se vuelva algo también grande. Ahora, vamos a hablar de las cosas claras, Josué. Tú decías bien claro, tu idea fundamental es que esto pueda entrar definitivamente ya a las librerías. Es una producción independiente, sí, pero no desmerece la calidad de impresión ni nada similar. Por supuesto, la oportunidad de estar en el anaquel, en los estantes de cualquier librería, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea es llamar la atención al respecto. Si hiciste un primer tiraje de 100 ejemplares y te fue bien con la primera novela, definitivamente ya podrías pensar en dar ese paso, ¿verdad? Sí, pues vamos a ver cómo se logra, pues y por eso estamos acá, pues para que llegara a El Salvador, a cualquier lugar y que se den cuenta, pues que a pesar de que vivimos en una era turbulenta de violencia y hay todavía esperanza en algunos jóvenes, no por mi persona, sino por muchos artistas también nacionales. Por mucha gente que te incluye. Y vamos ahí. Y eso es importante. Sí, entonces, pues agradecimientos de igual manera porque me pidieron unos saludos. Ok, dale, vale con todo. El Wilmer Ortega es uno de mis amigos que me ha apoyado, Tatiana Ramos, Benigno Renderos y un restaurante de ahí por la Universidad Tecnológica que se llama Deliarse Número 2. Ok. Y mi madre también que me apoya con mis sueños, así como muchos de mis conocidos allá en San Juan de Unuelco, porque de ahí soy y estoy orgulloso de ser.